Gracias al alcalde Braulio Espinosa, que piensa en la educación digital, virtual y en la educación 4.0. Hoy estamos en el gran proceso de matrícula para todo el ecosistema educativo. Instituciones educativas públicas, a través de la página web, pueden hoy legalizar, actualizar, el tema de inscripción de cupos nuevos, traslados y renovación. Estamos pensando en todo el ecosistema educativo 4.0. Así como lo dice el secretario de Educación de Envigado, ya está lista la plataforma www.matricula.envigado.edu.co en la que podrás realizar los siguientes procesos según tu necesidad. Inscripción de estudiantes nuevos al sistema educativo oficial, el traslado de estudiantes antiguos entre instituciones educativas o la renovación del cupo a estudiantes antiguos. Ten presente que la asignación estará supeditada a la disponibilidad de cupos en la institución educativa a la que aspires y al cumplimiento de los criterios de priorización.